Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Si, estoy probando aquí una visión nueva, un fondo realmente no es nuevo Porque es algo que ya estáis viendo en muchos videos, de los que ya estáis cansados de ver Pero me apetecía cambiar un poco lo que es la visión de los videos y tal Y a ver si os gusta un poquito más Bueno, lo dicho, si estás en este video es porque estás deseando ver una de las compras que seguramente tenías pensado tú Y tu vecino, y tus amigos, y todo el mundo Porque con el pedazo de fichaje que ha hecho el Paris Saint Germain con Neymar Estaba muy claro que los chinos de Aliexpress y de Hgate se iban a forrar haciendo camisetas En este caso Aliexpress, ya sabéis, muchos que ya no hace, bueno, no es que no las haga Es que no las vende por motivos de, bueno, denuncias, prohibiciones y reclamaciones y demás Ahora todos se venden en D.H.Gate Si eres fiel seguidor del canal, seguro que estás cansado ya de ver videos sobre D.H.Gate Y sobre compras en el buscachollos de camisetas, etcétera, etcétera Si no lo has visto, estás tardando en ir a ver esos videos, por favor Que si quieres comprar camisetas baratas tienes que ver esos videos Y no digo nada más Pero os prometí, a muchos de vosotros os prometí que a medida que me van llegando las camisetas Que he comprado, las iba a ir enseñando Y como no podía ser de otra manera, no me enrollo más Y os voy a enseñar la camiseta de Neymar en el Paris Saint Germain Aquí está, chavales Aquí la tenéis Neymar en el Paris Saint Germain Con el número 10, ahí lo tenéis Con la tipografía, ahí la etiqueta, por Dios La tipografía oficial, los números oficiales De la Liga Francesa De la Ligue 1 Ahí está, Neymar Junior con el número 10 La publicidad de Oredo en la espalda No sé si se aprecia perfectamente, es que no estoy viendo cómo está quedando Pero bueno, ahí la tenéis Con todos los detalles Ahora me acerco un poquito más Tenemos aquí el Easy Ceparie Que es el lema que trae Que tiene el Paris Saint Germain, también es su estadio En el Parque de los Príncipes Aquí tenemos la leyenda de París Es un detalle bastante importante también Este color que realmente en vivo no está tan feo Yo cuando la vi en fotos Me parecía horrible la camiseta Sí que me acerco con este color así medio granate Le sienta bastante bien Es bastante original Ahora sí que me convence un poquito más Que vendría a ser la tecnología Vapor Aeroswift Que ya sabéis que la incorporan la mayoría de las camisetas De alta gama de Nike Para los equipos profesionales En este caso es una réplica de China Entonces simplemente viene coloreada Después no trae parches Ese es el fallo La camiseta no está perfecta Perfecta del todo Porque le faltan los parches Aquí trae este sponsor de QNB Y no trae, como os digo No trae parches ni de la Champions League Ni de la Liga Francesa Que es uno de los fallos Yo tampoco me he fijado del todo La compré un poco Vi el anuncio que me parecía un poco más Interesante, ¿no? Que digamos Y ya me lancé a comprarle directamente Tampoco me paré demasiado la verdad Os pondré en la descripción Un link de un anuncio de HGate Para poder comprar esta camiseta Las hay por un rango de precios De 12 dólares hasta 15, 16 O sea que sale tirada de precio Tiradísima Como veis El sponsor de Friday, miréis Nike, todo perfectamente Una camiseta que está perfecta El logo De autenticidad de Nike Entre comillas, ¿no? Pero si hay algo que me sorprende Para mal, para mal Es que en teoría esta camiseta está ya XL, ¿no? Esta de XL Pero es que esto se parece más A una talla mediana que otra cosa, ¿no? Es que es pequeñísima Yo ya no me atrevo a ponerla Porque si la pongo La exploto directamente La exploto Así que Como esta camiseta no me vale Entonces Es probable Que caiga un sorteo con ella Pero más adelante, ¿no? La haremos más adelante Solo espero que Si veo mucha cantidad de likes Por ejemplo, pues, no sé Unos 100 likes Por ejemplo Vamos a poner ese reto Los 100 likes Igual que pusimos los 100 likes Para sortear una caja de cromos De la liga este Vamos a poner ese objetivo Vamos a poner 100 likes Para sortear esta camiseta de Neymar Es una talla XL Pero talla pequeña, ¿vale? Si llevas normalmente una talla L O algo así En tus camisetas Te vale perfectamente Es, como veis Una réplica Muy chula Que solo falla en eso Pues la talla Es bastante pequeña Y le faltan los parches Pero el resto está Como veis Ideal Perfecta Y si la quieres comprar Pues te dejaré El link en la descripción Y podrás comprarla Sin ningún problema A DHgate Vale, así que lo dicho Si te gusta esta camiseta Deja tu like Cuando lleguemos a los 100 Sorteo automáticamente Comenta lo que te ha parecido Si quieres ver más réplicas Como esta de DHgate Aquí en el canal de Papadri Suscríbete Que es muy importante Y nos vemos En el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!